Bueno, el riesgo del geólogo. Aquí había caña de azúcar. Ya la quemaron y la cortaron. Mirad estas montañas, estos cerros. Ni un solo árbol. Esto se llama deforestación. Aquí inicia una quebrada. Así se forma una quebrada. Aquí. Tenemos topográficamente el drenaje. Estamos moviendo el coche. Bueno, hemos llegado a un nacimiento de agua. Venimos de esta zona, todo seco. El terreno todo seco, todo seco. Y de repente, no os penséis aquí que va a ser la gran surgencia de agua. Entonces aquí empieza a haber humedad. En esta zona. Y bueno, tenemos una persona que vive además en la zona y nos confirma que aquí es nacimiento, que no es agua empozada. Entonces aquí, en otros sitios, se ve una surgencia más o menos constante, que es obvio que es un nacimiento. Y la gente ha hecho incluso una pequeña construcción para recoger el agua. En este caso no lo han hecho aquí porque, bueno, no sé, el agua no debe salir bien, no debe estar buena. Pero al excavar o al hacer una profundización aquí, pues encontraríamos que sale más agua y podríamos recoger esa agua y usarla, ¿no? Entonces, esto es el aspecto de un nacimiento de agua pequeño, ¿eh? De pequeño caudal. También consideremos que estamos en la época seca aquí en El Salvador, que hace meses que no llueve y que, pues en el invierno seguro que va a salir más agua. Pero, mirad, esto es el aspecto de un nacimiento de agua de poco caudal, ¿no? Están regando la caña de azúcar. Aquí pasa el río, is con bomba, sacan el agua del río y con los aspersores, pues riegan la caña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!